En Youtube se han visto equipos raros, equipos buenos, equipos malos, equipos temáticos, se ha visto de todo Ahora, lo que seguro, 100% seguro no has visto es un Youtuber con este pelo, seguro que no lo has visto No, pero ahora en serio, lo que seguro que no has visto es un equipo juntar en el mismo equipo La BBC, Bale, 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 Benzema y Cristiano Y por otro lado la MSN, Messi, Neymar y Luis Suárez Juntos, todos, en el mismo equipo Así que como este contenido es de extrema calidad, te agradecería tu like, tu suscripción Y que me digas que soy un tremendo imbécil por lo que vas a ver a continuación Esta es la formación con la que vamos a salir, vamos a salir con una 4-5-1 Bueno, esta es la formación con la que vamos a dar química La formación de después, la veréis Arrancamos en portería con Marc-André Ter Stegen, esta carta especial, number sub, number sip No sé cómo se llaman las cartas naranjas estas que suben Pero bueno, un Marc-André Ter Stegen, que lo he fichado porque ya estaba con la MSN Sí que verdad que creo que el portero titular en esa época, si no me equivoco Y por favor, corregidmelo del Barça No sé si era Claudio Bravo y Ter Stegen jugaba la Champions o algo así Luego se fue Bravo al City y demás Bueno, en fin, pero bueno, he puesto a Ter Stegen pues Más que nada por probar una carta distinta Por tener un poquito de colorido en el equipo Ya que, pues no va a tener mucho color este equipo Chicos, las cosas como son Uno de los centrales va a ser Sergio Ramos Ahora en el PSG, antes obviamente en el Real Madrid Y una carta que, bueno, los que visteis el FUT Champions de la semana pasada Jugamos con la selección española, campeona del Mundial 2010 Y bueno, es una carta que de central no está mal Si le pones algo que le suba el ritmo y tal De verdad que va bastante guay porque tiene el cuerpo ahí de gordo Está guay, está guay Obviamente no es lo más meta del mundo Pero no está mal, Sergio Ramos Otro central va a ser Fernando Hierro Y diréis, pero Hierro no estaba ni con la MSN ni con la BBC Evidentemente, pero necesitaba un icono, chicos Porque si no la química, pues la química, pues ya que será de otro Como necesitaba un icono, pues digo Oye, Fernando Hierro que ha jugado en el Madrid De paso lo probamos No me ha costado mucho, 169.000 monedas Y pues yo que sé, unas stats normalitas Pero tiene buena pinta O sea, no tiene, tiene buena agilidad, buen equilibrio Aceleración y velocidad me sirve No tiene mala pinta este Fernando Hierro Así que vamos a probarle a ver qué tal Yo que sé Yo confío Ya digo que el equipo es un poco raro Y ahora vais a ver por qué He puesto a Marcelo de lateral izquierdo Pero claro, la formación va a ser con tres defensas Porque luego va la MSN Marcelo va a ser central Chicos, sé que Marcelo pues Pues se distingue por sus dotes de lateral Habilidad con el balón increíble Pero pues va a ser central Sé que su capacidad defensiva no es la mejor de la historia Lo sé Pero es que tenía que ponerle cinco skills Un central con cinco skills para sacar el balón Puede ser lo mejor que te ha pasado en la vida O sea, esto no lo has visto jamás Y yo te lo traigo Pues te lo traigo Yo que sé Es que esto es calidad Esto son cosas distintas Es bueno Vale, a partir de aquí viene toda la fumada Porque esto Al fin y al cabo dices Bueno, más o menos Bueno, yo que sé Vale, Marcelo hacia izquierdo Un poquito tal Bueno, un poco porro y tal Un poquito ahí de Sí, sí, sí Sí Pero cómo te quedas viendo a Messi lateral derecho Ahora ya te acabo Ya te acabo de partir No, no, es que te acabo de partir O sea, estabas todo aquí tan tranquilo En la cama, en la silla Y te acabo de hacer ¡Chas! Y te partiendo Lionel Andrés Messi Cuchitini Con esas 4 y 4 Una carta de locos Que este año va muy bien Y que necesito ponerlo de lateral Más que nada por la química Por la química de Ramos Por la química del propio Messi Porque ahora veréis Qué va después Gareth Bale Banda derecha No corre una mierda O sea, yo entiendo que Gareth Bale está lesionado Que Gareth Bale lleva sin jugar 47 años Es más, yo nací y Gareth Bale ya estaba sin jugar Estaba jugando al golf y tal Pero joder, es un tío que corre Pome un 87 de ritmo No sé, pome algo de ritmo, tío Es que va a jugar en banda Bale Y Bale ya no corre Antes Bale corría Y ya no corre, tío Me parece un gesto feísimo Pero bueno, obviamente Si tenemos la MSN y la BBC Pues tiene que estar Gareth Bale Gareth Bale un tío muy fragorado O sea, es algo que me toca el escroto, tío Que sí, que lleva 3 años de fiesta por ahí Que sí, que sí Si estamos de acuerdo Pero aún así es un tío que tiene 4 Champions Importante en 4 Champions No sé, yo creo que Bale es un tío que sí Que es verdad que pues tiene sus cosas Pero oye, es una leyenda del Madrid Y aquí está Vamos ahora a desvelar uno de los centrocampistas Que esto también es un poquito de Porque no estaba ni con la BBC Ni con la MSN Pero necesitaba un icono para la química Como lo es Deco Que es malísimo Es horrible 103 de 4.000 monedas Anderson Luis de Souza Deco Du Portugal Importante lo de Du Portugal Y bueno, pues un tío que va a ser MC Y va a ser MC sin defensa Y sin físico Bueno, yo que sé Por lo menos tiene buen pase Para desplazar el balón ahí ¡Pam! Pues yo que sé Está guay Digo yo, no sé Yo, yo, está guay En el otro MC va a estar Karim Benzema Jugón Increíble Habrá gente poniendo en el chat Benzema Balón de Oro Quiero que me pongáis en comentarios ¿Quién merece para vosotros el Balón de Oro? Benzema, Lewandowski o Messi Yo, como ente supremo Como sabio del fútbol Yo digo Messi Sé que no está en el mejor momento Ahora en el PSG Porque no ha metido Creo, ningún gol Solo en Champions Pero bueno La señal de daño de Messi Ganando la Copa América Ganando la Copa del Rey Que sí que es verdad Que pues tampoco le importa A mucha gente Pero joder Ha sido máximo anotado Para mí es Leo Messi Chicos Sobre todo para mí es Leo Messi Más que Benzema Porque le supera Tanto en colectivo Como en individual Entonces No entiendo muy bien Los argumentos de la gente Que dice Benzema Lewandowski aún te lo compro Pero Benzema No lo entiendo muy bien Porque ya digo Le supera tanto individual Como colectivamente Entonces bueno Aún así Benzema Es un jugón De la madre que me parió Y Benzema va a estar Sé que hay una carta ahí De Benzema Pero digo mira Para que le suba uno de ritmo No me voy a gastar 100.000 monedas más Yo lo siento mucho Me vais a llamar cutre Me vais a llamar pobre Me vais a llamar rata Pero no me voy a gastar 100.000 monedas más En uno más de ritmo Y uno más de tiro Así que Karim Benzema Va a ser otro Centrocampista ahí Creando un poquito de juego Pim, pim, pim Asunciándose con Deco Se la da a Messi Bueno Cositas Banda izquierda Neymar Jr Tú naces man Tú vas a ser Que vuelve al equipo Hay mucha gente esperando Hasta Neymar Yo el primero Porque Neymar este año Pues sí que es verdad Que no lo hemos usado mucho Y ahora vuelve Es verdad que no ha acompañado Del mejor equipo posible Al menos en cuanto a lo A lo equilibrado A lo defensivo Pero oye Sus compañeros de ataque Yo creo que no están nada mal Así que Neymar Tú naces man Que va a jugar Este FC Champions Obviamente en mano izquierda Una pena Neymar tío Me da rabia Neymar Que está ahí en el PSG Ahí de fiesta todos los días Tío El jugadorazo que nos hemos perdido A ver Lo hemos visto Pero lo que podría haber llegado A ser Neymar Y ahí está el tío De fiesta Todos los días Me toca el escroto La verdad Uno De los delanteros del equipo El Bocaos Luis Suárez Aceleración 95 Velocidad 86 Me he gastado 640.000 monedas En esta carta Vamos a ver Vamos a ver Es una carta Que tiene 3 skills Lo cual es algo Que tampoco me gusta mucho Pero El tiro de este Luis Suárez Es Jesucristo Me raya que no tenga El tiro de calidad Cuando Luis Suárez Tirando calidad es Dios Es algo que no O sea Es algo que yo entro al juego Y veo No tiene tiro de calidad Me piro No es que me voy Pero bueno Así le damos una oportunidad A este Luis Suárez Que tiene un tiro De locos Y tiene 90 de ritmo Vamos a ver que tal va De momento Bueno no hay mucho caso A los partidos jugados Porque la mitad He tirado el cable Porque por hacer la viscera De rival Si está rapidito Pero de momento Me está gustando bastante De Luis Suárez Con fuerza 88 He hecho agresividad 90 Claro No se ha jodido Para no tener agresividad Se le pone el hombro de Chiellini Y tú le pegas un bocado Es que en este vídeo Quiero crear debate Aparte de lo del balón de oro Aparte ¿Quién es mejor? ¿O quién preferís? ¿Suárez o Benzema? No digo ahora Porque ahora mismo Suárez Si que es verdad que bueno Tal Pero ¿Quién preferís en su prime? ¿Luis Suárez? ¿O Karim Benzema? Quiero verlo en los comentarios Claro También es verdad que la gente del Barça Me diera Suárez Y la gente del Madrid Me diera Benzema Pero por favor Intentad por una vez en la vida Ser objetivos Porfa chicos Porfa Y para finalizar este proyecto Este equipo de auténtico Sin sentido Pero que está guapísimo Pues Cristiano Tiene que Vamos O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Mirad por favor A Cristiano Ronaldo Esa cara de sinvergüenza Decir Mira tío Soy Jesucristo Soy el bicho Tengo la tableta aquí Para rayar queso Increíble Mirad por favor Cómo se queda el equipo Es increíble que con este equipo Consigamos 100 de química Por supuesto El entrenador Sé que no estaba en su día Pero tiene que ser Ronald Koeman Lo siento mucho chicos Pero es que el meme de Ronald Koeman Se merece estar Entrenando a este equipazo Y ahí está Ronald Koeman Voy a enseñaros la formación Pero vamos Me parece increíble Tener 100 de química Esta es la formación Que he escogido Para jugar con este equipazo increíble Marcelo central izquierdo Ramos central derecho Bale banda derecha Neymar izquierda Pues es que si no No caben todos Benzema en el medio centro Pues es que no es otra cosa chicos Es que no puedo hacer otra cosa Y Deco No tienen defensa Nos van a liar unas Increíbles Pero aquí se viene a disfrutar A jugar Messi y DMCO repartiendo juegos Conectando con Cristiano Conectando con Suárez No me digáis Que el equipo Pese a ser La mayor Cosa extraña Que habéis visto en vuestra vida No está guapo Decidme que el equipo No está guapo No podéis decirlo Y antes de acabar este vídeo Quiero lanzar La pregunta clave La pregunta que quiero Que todo el mundo En este chat responda ¿Qué preferís? Y quiero que seáis sinceros No me digáis Champions No me digáis tal Quiero que seáis Completamente sinceros Seáis del Madrid O del Barça Sed sinceros MSN Messi, Suárez, Neymar O BBC Bale, Benzema, Cristiano ¿Qué preferís? Ponedmelo en los comentarios Hasta aquí el vídeo chicos Sé que el equipo es muy raro Pero como es muy raro Mola Estaréis pensando que se me ha ido la pinza Pero no Estoy sano Saludable Así que si tú también lo estás Suscríbete Dale like Y nos vemos en próximos vídeos Seguramente no tan extraños como este Pero igual De graciosos Así que chicos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!